Muy buenas amigos y secretarios de YouTube, soy Josh, bienvenido a nuestra sección de Vlog Acordes. Estamos aquí en Turipará, en Atlántico, en Colombia. Vamos con el logo y comencemos con el video. Como todos los martes, traemos un nuevo video para que puedas aprenderlo y cantarlo en tu comunidad. Así que, ¡vamos con los acordes! ¡Vamos con los acordes! ¡Vamos con los acordes! Vive Jesús el Señor Vive Jesús el Señor Vive Jesús el Señor Él vive, 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 vive Jesús el Señor Reina 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 Jesús el Señor El Señor El Señor El Señor Reina Jesús 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 el Señor